Amelie Morales, la encantadora de chingas En una noche, claro de luna, tú me juraste de nunca olvidarme Pasaron los días, pasaron los meses, me abandonaste por otro cariño Líctor maldito, júrame las penas, para olvidar a este ingrato Que se alejó por mi pobreza, y me despreció por buscar el lujo Con esta canción, nos vamos, Chavín, San Marcos, Masi, Huaytula, Tahuapampa, Falca, Huacaibamba y Ronduramba Amor verdadero, nunca se olvida, amor pasajero, no tiene importancia Yo te amaba, tengo muy presente, tú la has quebrantado con todo mi cariño Tal vez mujeres se lloverán, tal vez dinero te sobrará Con ver el cariño que yo te di, ni con millones encontrarás Tal vez mujeres se encontrarás Tal vez mujeres se lloverán, tal vez dinero te sobrará Con ver el cariño que yo te di, ni con millones encontrarás Baila, 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 Jerónimo Espinosa Para Lazy Comina Eso ¡Bameta y sus estrellas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Florencia Andagua! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Y el y a Isa! ¡Vamos a Bilcabamba! Eso ¡Orlandina Benítez!